Y el perreo comienza ahora A ver, perreen todos Perreo, perreo, perreo Perreo del duro Perreo, perreo como del duro Oye, sobre todo, quítale el precio a tu estudio No vuelvas a cumplir 15 años, por favor Lo primero que tienes que hacer es quitarle el precio Pero quítale por dentro Y ponerte un chiste, que se vea todo Que se vea el precio, para que vean Costó 100 pesos 490 Y la graba a los 4 costó 3,940 Ahí es el primer baile Y ahora sí, ya es de la fiesta Ya bien, ahora sí Avientense una chida Yeah, yeah Ya es la auténtica Ya es la auténtica fiesta, ¿no? Ya cuando es Yo quiero besar tus labios No anhelo con ansias No, por algo decía que no pensó Debería de haber bailado No quiero soportar la mujer Más chingones, ¿no? Con los tenis, bien locos No quiero que lo этой Tres la vizos Mintines Tres pistosas joven No quiero soportar la mujer No quiero alegría No quiero saving Tres Tres Maripos Eld round Tres Tres Guajaja Solo Tres Musique Amor de mi vida Algo así No solo así Así Manos como hacían sus manos Ajá así No ha sido tu amor Porque el voz me solta Amor de mi vida Tú eres una estrella En la barca espacial En el camino de mi vida La cultura de mi alma En la barca de mi vida Porque el voz me solta Ah bueno, lo bueno es que reacciono Baila Baila No, yo bailaba con el No, yo bailaba con el Como pasa? Bate de gusto Sí Es chilango, creo, ¿no? Es chilango, baila Es que te amo Ya me cansé 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 Basta el desierto Ay, ya me cansé Ay, ya me cansé Es que nos estaba acomodando el anillo Ay, sin alud No, el anillo ya te lo desacomodaron we Ya no estás más... No, el anillo ya te lo desacomodaron we 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 Tienes que aguantar toda la... toda la canción No, el anillo ya te lo desacomodaron we Ya te lo desacomodaron we